que estaba, la compusimos en diciembre del 2004 cuando pasó una desgracia en Cromañón y se llama Honor y Gloria y dice así Voy a despertar, desnudo en la ciudad, entre las penas No descansaré, hasta tener en paz las almas buenas Con este terror, en el Cromañón, en los inviernos no me pidas ni dejen de cantar Infernoidad, la del Señor cruel se cerró las puertas La inseguridad, la de doscientas almas que ya se mueran Noches de terror, en el Cromañón, en los inviernos No me pidas ni dejen de cantar No me pidas ni dejen de cantar Honor y Gloria Podré soportar, pero no olvidar Eso seguro, lo único que habrá Basta de mentir, basta de ocultar Es que esto no es tu siempre No es el error, es lo dañó, los inviernos No me pidas ni dejen de cantar No me pidas ni dejen de cantar No me pidas ni dejen de cantar No me pidas sin No me pidas ni dejen de cantar No me pidas ni dejen de cantar No me pidas ni dejen de cantar ¡Gracias! ¡Gracias!